Voy a poner ahora sí el video, el audio. Ahora sí, ¿qué es lo que pasó? A ver, cuente pues. Imagínate que, mejor dicho, escúchenlo ustedes, esto pasó en Transmilenio, se hizo viral y lo titularon como un tema de homofobia en el Transmilenio. A ver, escuchemos. Soy un hombre, tan hombre como cualquiera de los años. ¿Hobio? Bueno, voy a poner en contexto, era un chico que estaba como con una falda, tenía una malla en los brazos, tenía las uñas pintadas y había una señora que estaba diagonal a él y lo estaba criticando porque tenía una falda. ¿Por su imagen? Por su imagen, sí. Entonces, ahora sí. Soy un hombre, tan hombre como cualquiera de los años. Segundo, todos los hombres también tenemos uñas, todos los hombres podemos usar una falda. Pues sí, ¿y qué? Porque hay que valorar las cosas que Dios hace. Y Sofía, no está diciendo así. Estamos en octubre también. Y si no estuviera disfrazado... Al Señor, nadie lo engañará porque no hay hoja y árbol que se mueva en esa tierra sin la voluntad de Dios. Y él vea hasta lo más último en nuestros corazones. Pues bueno, me voy al infierno, feliz. Ah, bueno, gracias, que renuncie a la palabra. Que usted se vaya al cielo y que Dios la bendiga, mi señora. Porque yo sí quiero la salvación. Pues qué bueno, señora. Porque más se une en el infierno. Rico calor con este frío de Bogotá. La justificación del Señor fue en vano. Fue en vano que yo no había por usted, ¿cierto? Empezar romano. Pues tal vez no. Porque yo vivo feliz y no vivo pendiente de la vida de los demás. No es pendiente, es albertile para cuando llegas del Señor. Diga, Señor, yo no sabía que era pecado ser hemosexual. Yo no sabía que era pecado ser lesbiana. Ahí ya no tiene excusa ninguna para cuando el Señor te diga yo te lo dije. ¿Y qué, Señor? El Dios Padre y el Espíritu Santo. ¿Se supone que Dios nos ama a todos por igual? Él me contó las alas y me mató por el frente de sus padres a ser varón. Va a ser mujer, me a caña. Pero es que yo sigo siendo un varón, Señor. Aparte, yo vengo a una sesión de fotos. Me tocó vestirme así. ¿Y usted cómo sabe? Señora, pues simplemente tengo una voz aguda. ¿El Señor a mí me mandó así por algo? Creo que el Señor juzga más a la gente metida, ¿no? Sí, porque no nos está juzgando. Estamos diciendo la verdad y Dios nos juzga cuando nosotros tenemos derecho a decirle la verdad. a un pecador como usted que no conoce que si hay un Dios y que está pisoteando la ley de Dios. Bueno, ahí se quedaron como cuatro minutos en ese tema y ese enfrentamiento estuvo tenso, tenso, tenso. ¿Sabes qué decía el Maestro Jesús acerca de estas discusiones? ¿Qué? Pierden el tiempo en discusiones inútiles. Porque Él tiene su mundo, Él tiene su vida, ella tiene la de ella. Y ese respeto, mejor dicho, esa no es la manera de decirle a una persona si está bien o está mal. Hay que partir del amor, de la compasión, de la misericordia. Y si ella quería darle un mensaje positivo sobre el tema espiritual, lo que hizo fue ahuyentar a ese muchacho que tiene su realidad, tiene sus verdades, tiene sus maneras y hay que respetarlas. Ahora, si el chico en algún momento de la vida viene a uno como creyente y le dice, hombre, necesito un cambio, ayúdeme, deme una mano, es diferente. Pero entrar así a bibliazo limpio en un lugar público por una apariencia me parece que no es una buena estrategia y no es tan astuto para captar ese ser humano que ella quiere, según ella, enderezar. Y él lo subió y dijo, hoy viví un incómodo momento con una señora por ir en falda y maquillado. ¿Cómo la ven? Complicado, complicado. O sea, yo entiendo que los tiempos han cambiado y que ahorita es un poquito más difícil, sobre todo para esas generaciones en las que eran como un poco más tradicionales. Ahorita nos ha tocado moldear un poquito más el pensamiento, pero eso no nos da derecho a opinar sobre la vida de los demás, sobre los gustos, porque finalmente pues todos tenemos eso, una vida y vinimos a vivirla y siento yo que también es como exponerlo públicamente, es como, no es denigrarlo, es avergonzarlo, entonces como que no es el espacio y tampoco creo que sea la persona correcta ni el tono para hacerlo. Ahora, la escritura es muy clara, no juzguen, no es nuestra labor juzgar, nuestra labor es dar amor. Con la vara que mide serás medida. ¿Qué vale nuestra labor? Amar al prójimo. Y ahí no hay un acto de amor, ni de un lado ni del otro, porque la crítica empieza a cruzarse usted y usted y usted. No, simplemente si una persona tiene algo que ella misma quiere cambiar. Y si te preguntan. Y si me preguntan. Es como cuando uno le piden una opinión de algo, a uno le están preguntando y uno da su percepción. Pero si a uno no le están preguntando, pues uno se queda callado. Exactamente, porque no vinimos a juzgar, vinimos a dar amor, vinimos a darle al prójimo lo que queremos que el prójimo nos dé. Yo tengo decenas de casos de amigos míos que han tomado la iniciativa a partir de mi cambio y mi transformación y mi conversión. Ellos me han llamado a mí. Marce, quiero dejarte fumar marihuana. No puedo más. Estoy mamá o no quiero estar más así, pero la adicción no me deja. Ok, ahora sí vamos a hablarlo. Se ha de ver acá. En el tiempo, 5, 6, 7 años en el proceso. ¿Qué pasó? ¿Cómo vas? ¿Cuántos días llevas? No, ayer recaí. Tranquilo, yo también recaía. Y lo va llevando uno en el proceso, pero desde el amor, no desde el juicio. Y también tengo amigos, uno específico, homosexual, que no vive en Colombia, que también está con la inquietud. Me dice, Marce, estoy cansado de esta vida. Este no soy yo. Quiero ser familia. Pero claro, ya estoy adicto al tema del homosexualismo. Le digo, bueno, vamos a trabajarlo. Desde la distancia, reunamos en una reunión de Zoom, hablemos del tema, cómo es la cosa, por dónde lo puedes enfocar. Pero la iniciativa tiene que nacer de él. Si no, voy a entrar con un bibliazo en la cabeza y esa alma se va a ahuyentar. Tenemos el video, si les sirve, ¿no? Si lo quieren ver completo, porque dura como cuatro minutos y medio, entonces ustedes lo pueden ahí mirar y observan bien la situación como fue detenida. Soy un hombre. Un hombre como cualquiera. Obvio. Segundo, todos los hombres también tenemos unes. Todos los hombres podemos usar una falda. No hay mejor cosa porque no. Pues sí, ¿y qué? Porque hay que valorar las cosas que Dios hace. No, 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 no. Está disfrazado porque ya no. Estamos en octubre también. Y si no estuviera disfrazado... Ay, me voy al Señor. Al Señor. Nadie lo engañará porque no hay de hoja y árbol que se muevan a esa tierra. Es una voluntad de Dios. Y el feo es que lo más último en los dos corazones. Pues bueno, me voy al infierno, feliz. Ah, bueno, gracias que renuncias. Después se vaya al cielo y que Dios la bendiga, mi señora. Porque yo sí quiero la salvación. Pues qué bueno, señora. Porque marciano en el infierno... Rico calor con este frío de Bogotá. La justificación del Señor fue en vano. Fue en vano que yo no había por usted, ¿cierto? Es pesado, mamá. Pues tal vez no. Porque yo vivo feliz y no vivo pendiente de la vida de los demás. No es pendiente. Es advertible para cuando llegue hasta el Señor. Diga, Señor, yo no sabía que era pecado ser hemosexual. Yo no sabía que era pecado ser empiana. Ahí ya no tiene excusa ninguna para cuando el Señor te diga yo te lo dije. ¿Y qué, Señor? El Dios, Padre, Hijo y Espíritu. ¿Se supone que Dios nos ama todos por igual? Te mandó por el frente de mi padre a ser varón. Va a ser mujer de acá y allá. Pero es que yo sigo siendo un varón, Señor. Aparte yo vengo a una sesión de fotos. Me tocó vestirme así. No, le gustan a mi mujer. ¿Y usted cómo sabe? Porque la voz te lo dice. Señora, pues simplemente tengo una voz aguda. Nada, el Señor no te lo engaña. El Señor a mí me mandó así por algo. Por la engaña, el Señor no te mandó. Te cambió la chupa después de días. Yo creo que no más. Creo que el Señor juzga más a la gente metida, ¿no? Sí, porque no nos está juzgando. Le estamos diciendo la verdad. Y Dios lo juzga cuando nosotros tenemos derecho a decirle la verdad a un pecador como usted. Que no conoce, que si hay un Dios y que está pisoteando la ley de Dios. Señora...